Cati, Cati, Cati Ven a mí Cati adorada, porque sin ti no sé vivir Yo soy un alma perdida, cuando tú estás lejos de mí Son tus ojos dos luceros que iluminan mi existir Y tus labios cuando besan, yo me siento muy feliz Cati, Cati, eterna primavera en flor Oh, Cati, en sueño encantado Oh, Cati, contigo yo seré feliz Oh, Cati, yo solo pienso en ti Noche y día yo te espero con ansias locas de besar Y tu negra cabellera quisiera eternamente acariciar Cati, eterna primavera en flor Oh, Cati, en sueño encantado Oh, Cati, contigo yo seré feliz Oh, Cati, yo solo pienso en ti Cati, Cati, Cati Cati, Cati, Cati Cati, Cati, Cati Cati, Cati, Cati Cati, Cati, Cati